Atención a los amantes de lo retro, porque en Alcañiz se van a encontrar los años 80 y los años 90 en estado puro. Consolas, videojuegos, ordenadores y máquinas como esta. Laura, por favor, anda que no hemos pasado horas en los pinballs, se llaman, ¿no? Sí, señor Gorka, te veo muy puesto en la materia. Muy buenas tardes a todos. Un pinball de los de toda la vida, que manejan bastante bien, por cierto. Yo, Rafa, creo que aquí hay horas de vuelo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que le hemos echado muchas horas en los bares antiguamente, porque antes los niños hacíamos horas en los bares. 25 pesetas. Ahora los pisan muy poco. Sí, sí, y la verdad es que se echa en falta ver cómo juegan ahora, están con el móvil todo el día y antes teníamos estos juegos que no pasábamos en grande. Con qué poco, 25 pesetas lo que hiciese falta, ¿no?, para que el pinball funcionase. Y oye, la de rato que se pasaba uno allí, el objetivo, difícil, ¿eh? Yo no lo veo nada fácil en este caso. No, no, pero la verdad es que tiene su técnica, ¿eh? La gente, había gente que sacaba partidas, porque aquí lo importante era sacar partidas como fuera, porque salías de casa con poco dinero y tenías que intentar ganarte las partidas. Yo las tenía gratis. Pero entre estas máquinas y los futbolines nos pegábamos las tardes enteras. ¿Cómo gratis, Gorka? Porque mi padre se ha encargado de distribuir estas máquinas y tú sabes la de horas que me he pasado la infancia pegado. Por eso tengo tendinitis en los dedos. Hombre, nuestro profesor, o sea, nuestro profesor de todas las máquinas que tenemos aquí, lo tenemos en plato, tendríamos que haberle traído para jugar. Coñín, buenas tardes. Buenas tardes. Él es de la Asociación Cultural Las Granetas, se han encargado de organizar esta exposición retroalcañiz, que las máquinas Arcade, por ejemplo, las veo muy solicitadas. Pues sí, para jugar al Tetris y al Sinovay mucha cola. ¿Por qué habéis querido traer de nuevo los tiempos de los 80, los 90, hasta aquí? Pues a ver, había socios que nos lo demandaban y la verdad es que ha tenido mucho éxito. Ha habido bastante gente que ha venido a verlo. Y no vamos a poder enseñarles todo lo que exponen, porque por ejemplo, abajo hay una planta en la que ¿qué se puede ver? Pues abajo tenemos exposición de discos de vinilos con gis del verano de los años 80 y 90. Tenemos también una exposición de Star Wars y proyecciones. Vamos a pasar a la parte de la sala número 2 para que vean ustedes que aquí, por ejemplo, hay juegos de mesa, revistas, también las máquinas que les hemos enseñado más brandotas. Y ya, en esta otra zona, pues nos encontramos con todo tipo de las... Yo no sé, igual porque soy de Huesca, sabes que ahí todo lo acabamos en ETA, le llamábamos siempre voy a jugar a la maquineta. A la maquineta, aquí igual, aquí igual, las maquinetas se decía, sí. Pues entonces ya es cosa genérica. Muchísimas gracias, Toñín. Vamos a hablar ahora con Edu, que, bueno, él ha participado trayendo a esta exposición ordenadores como estos. Perdón, la molestia. Edu, buenas tardes. Bueno, 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 por favor. ¿Qué tenemos por aquí? Esto casi, casi es una joya, ¿eh? Sí, sí. Una reliquia. Hay ordenadores de 35 años y por ahí. Mi edad. Y bueno, para que la gente los conozca, algunos los están conociendo ahora mismo, que son muy jóvenes. Sí, claro. Es que hay que ser muy mayor para conocerlos o haberlos usado. Oye, yo el Come Cocos lo he visto por ahí, a mí me hace mucha ilusión. Porque yo creo a lo primero que jugué. Tenemos una versión de Come Cocos más moderna que hay por ahí adelante. En tres dimensiones esta ya, ¿eh? La mía era de una, yo creo. De media. Y disfrutan los pequeños, que a lo mejor no... Sí, sí, sí. Porque yo veo mucha gente joven aquí, ¿eh? Sí, sí, niños muy pequeños y les da exactamente igual que sea una PlayStation 4 que esto. Porque si es divertido, les da lo mismo si son gráficos buenos, regulares, les da exactamente igual. Si es divertido, no están acostumbrados a estos mandos, a estos joysticks, porque son más de consola. La Super Nintendo, por favor. Esa la tenía yo, ¿eh? Yo también. Hombre, la Super Nintendo. Yo me he pegado horas y horas con el Mario Kart, con el Street Fighter. Bueno, horas y horas tampoco, ¿eh? Que en mi casa éramos muchos y había que tornarse rápido. Claro. Vengan ustedes por aquí, porque hay un chico que yo le he visto jugando a uno que se parecía a Zelda. Zelda, ¿te acuerdas? Hombre, que sí me acuerdo. El duendecillo este, que era así como... Sí. Pues en mi casa Zelda triunfó mucho con mis hermanos. Edu. ¿Qué tal? Eduardo. Muy buenas, Eduardo. ¿A qué a qué estabas jugando tú? Ah, este es Zelda. Mira, este sí que sí. Este sí que es Zelda. Anda. Antes no, ¿no? No, no, antes era el King of Dragons. Ahora es el Zelda, que yo creo que le han puesto de chiripa, pero te viene genial, pero que has preguntado. Me viene genial porque esto lo conozco, claro. Antes era el que yo estaba jugando también. Hay varios personajes y uno de ellos va parecido al Zelda. Va también de verde con el arco y todo. Se parece mucho, sí. Bueno, la verdad es que esta exposición, como decías, Golka, para los que tenemos ya una edad que nos suena de nuestra infancia y también para los más jóvenes que lo descubren hoy, es una delicia. Pueden venir a disfrutarlo porque tienen todavía un ratito esta tarde para atreverse a probar con el joystick. Pues estupe... Oye, de verdad que has hecho las delicias de los de mi quinta, de los de nuestra quinta y te lo agradecemos. Muchísimas gracias. Dejamos al cañiz.